Bien, para arrancar la semana, ya como es habitual aquí en Agencia DERF, vamos a charlar con el periodista deportivo de Radio M, Deportivo Carlos Bustín Gorria. Carlitos, buen lunes, buen arranque de semana para vos. ¿Cómo te va, Andrés? Un saludo para vos y para toda la gente de DERF. Muy bien, buen comienzo de semana, buen comienzo para Santermo que ganó ayer, buen comienzo para Boca que le ganó a River. Pero bueno, el comienzo también es bueno, importante, el de Colón que termina empatando, no estuvo fino en la última parte, creo que los equipos le van encontrando la vuelta, las marcas fundamentalmente, un equipo ordenado, al menos el que le tocó jugar con muchas marcas, este Tempel de Mariano Campodónico, con jugadores que no se salieron en el libreto, tuvo un momento hasta dos líneas de cinco, también pudo tener posibilidad de acercarse a Vicentini. Colón tiene un buen equipo, indudablemente, y va a ser complicado porque cada equipo te va encontrando y la fricción, te va encontrando la vuelta y la fricción se pone manifiesto con jugadores importantes como Lago, por ejemplo, que es un jugador interesante. Pero ya cuando no llega Guille, que es el intermitente que tiene, que es un buen jugador, pero estos buenos jugadores tienen esas lagunas que por ahí no aparecen, no estuvo bien Jordan el otro día, llegó muy poco, los marcadores de punta salieron muy poco también. Creo que, muy poco para destacar, Sabela se fue bien en el cambio, lo importante de este Colón que termina 0 a 0, que sigue estando puntero, que hay una diferencia de goles con Santelmo, es que falta un montón. Y quizás también falta, si puede reforzar, porque es un equipo que no le dio resultado a los jugadores de recambio a Iván Delfino. Y lo importante para mí es que Delfino tiene una autocrítica fundamental, nos tiene puesto el casete que nos dice, bueno, el equipo jugó bien, no, no, no. Él dice, bueno, nos faltó puntería, no tuvimos fino, nos pasa esto, tenemos que ajustar tal cuestión. No tiene compromiso ni con él, ni con los jugadores, ni con nadie. Terminó empatando Colón, sí suma, y es importante, con una cancha que no sé si Temperle, me parece que no le agarró el miedo escénico, ¿no? Se agrandó un poco más cuando vio tanta gente de un estadio que estuvo maravilloso, pero claro, en lo futbolístico faltó el punche final, como se dice en el Oxido Polón, que terminó ahí empatando 0 a 0, y que sigue estando en la punta, con diferencia de goles, porque ganó Santelmo en el día de ayer, ¿no? Carlitos, primer partido, me parece a mí, esta es mi lectura por lo menos, en la que el falso 9 no funcionó y se requería quizás de un 9 más clásico, de hecho termina ingresando Toledo. Pero, ¿para vos va a cambiar otra vez el esquema técnico? No, yo no sé si realmente no anduvo el falso 9, lo que pasa es que Morón marcó de una manera que le permitió más espacio a Guille, y acá un poco al cerrarse tanto el número 3, que es buen jugador, ¿no? Que tenía, que iba por aquel sector donde se tiraba a Guille, y también porque tenían marca, había un buen jugador como Fabián Sánchez, ese número 10, que hay que tenerlo en cuenta, digo, pensando a futuro, eran jugadores que con la pelota Fabián Sánchez se desequilibraba y se movía entre Jordan, entre el 3, y entonces no lo dejaba salir tanto Herrera, y Guille tenía que salir a venir a buscar la pelota en el que daban muy pocos espacios. Hay que ver, yo creo que tiene que ver partido tras partido y también cómo va a ser el rival. Colón va a tener un partido frente a Brandon de Dragué, que puede ser el próximo domingo, no hay horario, después va a tener partido seguido porque va a jugar de Almagro como local, va a jugar en mitad de semana frente a los Andes, y después tiene, que yo creo que contra los Andes y Copa Argentina, Iván Delfino va a poner los jugadores suplentes, no creo que ponga titulares, porque quiere ver qué pasa con el arquero suplente, con algunos jugadores, Colón no tiene recambio, yo creo que Colón es un buen equipo, no un gran equipo, es un buen equipo porque tiene jugadores que la verdad que cuando tienen la pelota y le dejan los espacios, Colón te gana, ha goleado en Santa Fe, pero también ha sido mínima diferencia en varios partidos porque los equipos rivales saben dónde presionar a Lago, que tuvo muy poca, a ver, Lago tuvo participación, pero la verdad que tuvo muy poca posibilidad de quebrar, de lastimar, de romper la zona defensiva de ellos, porque Lago generalmente es el que siempre intenta, y después Toledo es un manojo de ganas, pero claro, es lo que dijo Delfino, cuando no tenían nueve, peleaban centro, cuando entró Toledo empezaron a jugar por abajo, creo que esa es la confusión que algunos jugadores tienen también, para determinar, si te pongo un nueve, es para que juegues por arriba, digo yo que un poco fue la cuestión, pero bueno, sigue en carrera, sigue en carrera porque esto recién comienza, yo lo único que pido es que Colón mantenga una regularidad, sea de un empate así o ganando, y que no caiga en el vacío de perder y que después esto pueda llegar a ser un golpe bajo, en lo anímico, en lo emocional, si este equipo está en condiciones de levantarse. El otro día no pudo quebrar y bueno, preocupa que no la haya podido meter, porque hasta 1 a 0 era negocio, estaba bien, quizás generó situaciones, pero no estuvo fino a la hora de finir y por eso ahora tendrá que prepararse para ir a Brown de Drogué, que es una canchita, es algo chico, en un lugar coqueto, y bueno, no se sabe el horario, pero va a ser el próximo domingo, y después tiene que afrontar varios partidos seguidos. Bien Carlitos, no sé si querés cerrar algo más, algo que tengas para comentar de Unión. Bueno, Unión empieza a practicar esta semana, se le dio 5 días de descanso y algo más, el jueves el Kili dijo que lo va a estar esperando, esa es la noticia para el hincha Unión, yo no creo que tome una determinación Luis Spahn de echarlo, algunos dirigentes que pude hablar, me dijeron que no se te ponga la cabeza que va a irse el Kili, porque nosotros estamos conformes, ha potenciado algunos jugadores, y después se descubre que el caso de Jonathan Gómez, que no vino a Unión, no era porque Unión le pagaba menos, era que él quería ir a Rosario Central, ganaba menos que en Unión, pero como él había nacido futbolísticamente ahí, hubiese sido el jugador indicado, y el Kili quiere tener, tuvo una reunión con algunos dirigentes, creo que se va a juntar con Luis Spahn, acá no hay muchas, me dijeron que el vestuario no está quebrado, después de las declaraciones de Corbalán, que hubo sí, alguna escaramuza dentro del vestuario, pero que no está quebrado para nada, que bueno, que ya están pensando en el partido frente a Banfield en Santa Fe, en el comienzo de la Liga Profesional, acuérdate que se van a jugar cuatro partidos de la Copa, de la Liga Profesional, cuatro partidos después de esto, va a terminar previo en la antesala de la Copa América, se para, y después sigue, un mes se para, y después sigue, creo que en julio, volvemos en agosto, que en esos cuatro partidos, Andrés, no está el libro de pase abierto, o sea que en esos cuatro partidos, no está el libro de pase abierto, porque no es un detalle menor, pensando en lo que quiere Uñón, en esos cuatro partidos, todavía, el mercado de pase va a estar cerrado, así que bueno, va a tener que empezar con lo que tiene, y lo que te dice el origente, y más que el Kili, quién otro lo va a conocer, bueno, el hincha no quiere ser más nada con el Kili, se habló de Madelon en su momento, la vuelta, otra vez Madelon, pero si vos me preguntás a mí hoy, yo creo que el Kili González sigue siendo el entrenador de Uñón. Perfecto. Carlitos, muchísimas gracias como siempre, y buena semana. Buen abrazo, buena semana Andrés, gracias. Un abrazo, chau chau.